Debido al cambio climático y al crecimiento demográfico, la gestión responsable del agua se ha convertido en una máxima prioridad en todo el mundo. Universidades, gobiernos y empresas de servicios de agua buscan transformaciones tecnológicas e innovaciones dirigidas a optimizar el uso del vital líquido. En México, el Instituto Político Nacional ha creado una avanzada planta purificadora de agua, la cual surge como el primer modelo de integración, producción e innovación que incorpora tecnología propia. Se trata de un emprendimiento mediante el cual se abastecen las necesidades de consumo de agua potable en algunas de sus dependencias politécnicas y al mismo tiempo promueve el desarrollo de nueva tecnología para hacer más eficientes sus procesos. En realidad, la planta purificadora de agua del IPN es también un laboratorio abierto para integrar tecnología y generar innovación. Muchos estudiantes han desarrollado proyectos de titulación y se han incorporado a sus tareas operativas para acreditar su trabajo social. Como fuente productora de agua potable de máxima calidad, integra los principios de economía circular. Sustentable, opera bajo un sistema de producción que brinda un producto apegado a estándares de calidad. Supervisada por laboratorios certificados, la purificadora genera agua potable de inmejorable calidad. Sin duda, la planta de agua del Politécnico se erige como un modelo a seguir por aquellas instancias enfocadas en lograr la generación de agua para el consumo humano con la máxima calidad.